Una de las palabras que más utilizo en mis mensajes, en mi contenido, es la palabra soltar y recientemente me preguntaron, ¿pero qué es soltar? O sea, todo mundo habla de soltar pero nadie dice qué es soltar y cómo se hace. Entonces en este episodio lo que quiero hacer es explicar un poco qué significa para mí soltar, cómo lo practico yo y pues ver si esto te ayuda de alguna manera, si te sirve reflexionar acerca de la palabra soltar. Entonces de eso vamos a hablar hoy de qué es soltar, cómo hacerlo y al final qué te parece si hacemos una breve meditación para soltar soltar pensamientos. Entonces te invito a que te quedes hasta el final para que hagas la meditación pero primero vamos a hablar de, desde mi punto de vista, qué es soltar y cómo lo hago yo. Vamos a hablar particularmente de soltar todo lo que sea como, digamos, tema mental, ¿no? O sea, soltar preocupaciones, soltar pensamientos, soltar expectativas, soltar historias sobre el pasado, planes para el futuro, todo eso que está en nuestra mente y que nos causa un peso y que queremos soltar pero no sabemos cómo, ¿no? De eso vamos a estar hablando particularmente de lo mental aunque en algún punto sí quiero tocar la parte material que también es un tema muy interesante pero creo que se origina, o sea, para poder soltar algo material antes tiene que haber un soltar mental. Entonces, primero quisiera aclarar qué no es soltar desde mi punto de vista y que quizás puede ser una idea errónea que algunas personas tienen. Soltar para mí no es algo que se hace y ya, o sea, no es, no, no, soltar no es como que le picas a un botón y ya, sueltas todo eso que estabas pensando que te preocupaba. Soltar tampoco quiere decir que algo deja de importarte o que, ¿sabes? O que lo dejas ir y ya, como descaradamente. Para mí soltar es un acto deliberado de no aferramiento y es algo que se hace una y otra vez. O sea, no se puede soltar algo en una sola, en un solo intento, ¿no? O en una, de una, de una, pues. O sea, se suelta y se suelta. Lo mismo se suelta múltiples veces. Entonces, si en tu mente hay algún pensamiento o preocupación o historia que quieres soltar, lo que haces es que lo sueltas una y otra y otra y otra vez hasta que cada vez es más fácil soltar y cada vez regresa menos eso a ti. Entonces, imagínate que está, no sé, una preocupación por algo que no sabes si va a pasar o no. Entonces, está ese pensamiento una y otra vez y te atormenta y te cansa, ¿no? Estar pensando en eso y decir, ya, quiero soltar. Pues lo sueltas una vez. ¿Cómo lo sueltas? Ahora vamos a hablar de eso, pero lo sueltas una vez y va a regresar esa preocupación. Y lo vuelves a soltar. Y va a regresar y lo vuelves a soltar. Entonces, es un acto constante, ¿no? Y cómo soltar. Para esto yo tengo una analogía con la que me gusta trabajar. O sea, bueno, me refiero a que yo la uso mucho como en mí. Y es la analogía como visualizar un puño, ¿no? Más que una analogía, es como una visualización de un puño. Entonces, es como si en mi mente hay un puño que agarra cosas y las aprieta y se aferra a ellas. Y lo que yo he descubierto como en mi práctica y en mi reflexión es que ese puño se agarra a ideas, a historias, a pensamientos, a planes, expectativas. O sea, se agarra a todo eso porque le da cierta seguridad, porque algo está buscando ahí. Porque si no se agarra de eso, ¿qué queda? Entonces, como que nos da miedo. O sea, el miedo es lo que me hace aferrarme a eso. Porque quiero encontrar una respuesta, porque quiero encontrar certidumbre. Pero es muy cansado estarse agarrando a esas ideas. Por eso es que sentimos como esta urgencia de soltar, porque hay cansancio en el puño. Si aprietas un puño por mucho tiempo, o sea, literalmente, si agarras tu mano y aprietas el puño, te vas a cansar. Y vas a sentir esta necesidad de aflojar el puño y de abrir la mano y de descansar y de relajar. Entonces, así es como se suelta. O sea, se suelta aflojando el puño que hay en nuestra mente. Pero para esto, tiene que haber un acto de confiar. Como de abrirte a la incertidumbre. Algo así como saltar al vacío. Porque cuando sueltas, ya no queda nada. O sea, queda nada. Aceptar lo que hay, duda, confusión. Y creo que para poder soltar, en ocasiones es necesario aprender a navegar esa incertidumbre. Entonces, lo que buscamos con el soltar es tener la mano abierta. Tener la mano que está en nuestra mente no como un puño, sino como una mano suave, abierta, donde las cosas llegan y van. Pasan, entran, salen. Y la mano está suelta. O sea, y puede sostener cosas por un momento, ¿no? O sea, una mano puede sostener. Pero también se pueden diluir las cosas ahí y se van. Pero como te digo, tiene que haber una voluntad realmente. O sea, tiene que haber una intención de atreverse a aflojar el puño que está sujetando los pensamientos. Y lo que ocurre es que el puño se vuelve a apretar una y otra vez, como te decía. Esto que estás pensando sobre una persona, lo que dijo, lo que te dijo. Y le das vueltas y ahí el puño se empieza a apretar otra vez. Y empieza a agarrar esa historia, empieza a masticar, ¿no? Como a querer encontrar algo. Y es muy cansado. Entonces tienes que volver a abrir la mano y decir, pues, será lo que sea. No sé. Ya irá cambiando. Y la mano se empieza a abrir y se suaviza. Pero llega de nuevo este miedo, creo yo. O está, sí, como este aferramiento y empiezas otra vez a apretar. Y la idea es darte cuenta cada vez que aprietas el puño y aflojar, aflojar. Una y otra vez. Y creo que con el tiempo, pues, esa idea o esa cosa a la que te estás aferrando mentalmente deja de venir. Se suaviza y desaparece. O quizás cobra nueva forma y habrá que hacer un nuevo trabajo. Pero así es como se hace. Es un trabajo constante. Es un trabajo deliberado, de nuevo aferramiento. Y eso es para mí el soltar. Y la parte material, por ejemplo, soltar tal cual, ¿no? Un libro que ya no leíste. Una ropa. Cualquier cosa que tienes y que a veces cuesta trabajo dejar ir en tu vida. Eso, pues, sí lo sueltas y ya, ¿no? O sea, lo regalas, lo vendes, lo donas y ya sale de tu vida. Pero creo que antes tiene que haber un proceso mental también de soltar. Sobre todo esas pertenencias a las que les tenemos un apego. Solo las puedes dejar ir realmente. Realmente las vas a dejar ir cuando dejes de agarrarte a eso. Cuando dejes de tener el puño apretado a lo que ese objeto representa. Y así aplica con todo, con personas, con hábitos, con todo lo que queremos soltar. Es un hábito mental el soltar. Que se hace múltiples veces de forma voluntaria, con paciencia, con amor y confiando en que lo que será, será. Y la duda, la incertidumbre, está bien, porque son parte de la vida. Entonces, eso es lo que quería compartir hoy sobre el soltar. Espero que te sirva. Me gustaría que me cuentes si te ayuda esta idea del puño. O si tú tenías una idea distinta a lo que es soltar. O si tú piensas que soltar es otra cosa. Quizás me puedes escribir por Instagram. Me encuentras como arrobalavidaminimal. O a mi correo. Y para terminar, pues, ¿qué tal si meditamos un rato? Una meditación breve sobre soltar pensamientos, ¿va? Entonces, si ya estás en un espacio donde puedas meditar. Puedes acomodarte en una postura cómoda. O si estás caminando o manejando y quieres hacer esta meditación. Puedes hacerlo, pero con... Bueno, sobre todo si estás manejando con muchísimo cuidado. Si no, mejorarlo después. Y... Bueno, voy a guiarlo como si estuvieras sentada, sentado, ¿ok? Tú adapta este ejercicio según donde te encuentres. Pero si estás, por ejemplo, en una silla. O si estás en tu cama. O si simplemente te permites ponerte de pie un rato. Parar tu andar. Quizás puedes tomar conciencia de tu cuerpo. Primero. O sea, tomar conciencia de tu cuerpo es solamente sentirlo. Pero darte cuenta de que está ahí. O sea, tal vez tu atención ha estado todo este tiempo en la cabeza, en la mente. Y ahora es momento de bajar esa atención al cuerpo. Sentir el cuerpo. Sentir el cuerpo vivo, presente. Y permítete relajar el cuerpo. Es decir, si observas tensión, por ejemplo, en tu mandíbula, en tus hombros, en tus manos. Ve si es posible suavizar. Que tu cuerpo esté tranquilo. Y también es buena idea tomar conciencia de tu respiración. Date cuenta de que estás respirando. No necesitas cambiar tu respiración. Solo siéntela. Como, ah, estoy inhalando, estoy exhalando. Puedo sentir mi respiración en mi cuerpo. Y observa si este ejercicio, o sea, si el acto de estar con tu cuerpo, con tu respiración, te ayuda a generar como un espacio, como suavidad y frescura. Quizás antes había tensión, había cierta presión, cierta búsqueda. Y ahorita no hay nada que hacer. Solo estar, respirar. Entonces se abre como este espacio de atención, de presencia. Y si esta no es tu experiencia, si sigue habiendo otra cosa, preocupación, pendientes, prisa, observa eso también. Como, oh, ok, esto es lo que hay en mí en este momento. Y dale permiso. Entonces, seguramente mientras has estado haciendo este ejercicio, a tu mente llegan pensamientos, ¿no? Ideas de lo que significa meditar, algo que no has hecho y tienes que hacer. Múltiples narrativas mentales, ¿no? Entonces, lo que te pido que hagas es que vamos a trabajar con la analogía del puño. Entonces imagina que en tu cabeza hay un puño, ¿no? Que se va agarrando a estas ideas. Y las va, las está moviendo, las está tratando de digerir, de... No sé, de armar, ¿no? Pero vas a abrir ese puño, vas a aflojar mentalmente el aferramiento y vas a dejar que los pensamientos vengan y vayan. Y algo que puedes hacer es utilizar tu exhalación como un indicador de que hay que soltar, de que hay que aflojar el puño, ¿no? Entonces, mira, inhala y cuando exhalas puedes sentir como esta apertura. Como que se abre el puño, ¿no? Como que se relaja. Entonces vamos a estar un ratito en silencio. Y cada vez que notes que te estás aferrando a un pensamiento, al que sea, Inhalas y en tu exhalación abres ese puño y dejas ir el pensamiento Y dejas la mano abierta, dejando que las ideas vengan y vayan, ligeras, sin pesadumbre. No hay nada que lograr, solo tienes que estar presente con tu cuerpo, con tu respiración, tratando de no agarrarte a ningún pensamiento. Y si te agarras a uno, inhalas y al exhalar, sueltas el pensamiento. Hazlo con paciencia, con cariño hacia ti mismo, hacia ti mismo. No te regañes, no busques nada, solo juega. Es un juego, el juego de soltar. Vamos a jugar al juego de soltar un ratito. Tal vez puedas ayudarte de la idea de que los pensamientos se generan solos. O sea, tú no los estás fabricando. Se generan en la mente solos. No son tus pensamientos. No son culpa tuya de que esos pensamientos estén ahí. O sea, no te los tomes personal, vaya. Si llega un pensamiento, como llega cualquier cosa, trata de no agarrarlo con el puño mental. Deja que entre y salga. Y tú continúa presente con tu cuerpo, con tu respiración. Los pensamientos no son tuyos. No tienes por qué agarrarlos con el puño. Y en este ejercicio ve si es posible abrirte al vacío, a la incertidumbre, al solo estar. Sin nada que resolver, sin nada que encontrar. Solo presencia pura, vacío, nada. Aunque sea por un instante. Yo sé que es normal que los pensamientos vengan una y otra vez y los queramos agarrar. Pero inténtalo, aunque sea por un instante, soltar y abrirte al momento presente tal como es, al vacío, a la nada. Descansa. Descansa en el soltar. Entonces vamos a ir terminando con la meditación. Y pues puedes, poco a poco, si tenías tus ojos cerrados, puedes abrirlos, puedes quizás ir moviendo tu cuerpo. Sonreír un poco. Siempre es buena idea sonreír. Y bueno, cualquiera que haya sido tu experiencia, te invito a que no te juzgues. Solamente fue un experimento. Como decía en la guía de la meditación, es el juego de soltar. Y lo que quería con esta meditación es que experimentaras un poquito esta idea de ver si es posible como no aferrarte a las ideas, aunque sea por un momento. Y lo que te invito a que hagas es a que juegues con esto todo el tiempo. Que juegues con la idea de soltar, recordando que es un trabajo constante y que para poderlo hacer hay que abrirse a la incertidumbre, al no saber, a sentir lo que haya que sentir sin agarrarse a nada. Entonces, pues eso. Es la idea. Gracias por acompañarme en este episodio, por acompañarme en esta meditación. Si la hiciste conmigo, espero que te haya servido. Recuerda visitar meditantes.com si quieres saber más de mi trabajo y de cómo participar en la comunidad de meditación que tenemos y un montón de cosas que estoy haciendo por ahí. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.